Bueno, acabamos con un tuit o un intercambio de tuits entre el presidente Rafael Correa, sobre el expresidente de Ecuador Rafael Correa, en torno a la crisis de violencia en aquel país, en su país, con Agustín Antonetti, este activista de la ultraderecha argentina, vinculado con todas las campañas contra Cuba, por ejemplo, y contra todo lo que huela a izquierda, sea la izquierda más leve y más suave. Por supuesto, fan del señor Javier Milei. Porque Agustín Antonetti, ¿sabes cuál es la razón que dice de la ola de violencia y el poder que ha tomado el narcotráfico, el crimen organizado en Ecuador? ¿Sabes cuál es? Dice, te lo puedes imaginar, ¿no? En el año 2009, el expresidente Rafael Correa, es el que tiene la culpa, ¿no? Ordenó cerrar la base militar estadounidense de Manta, en Ecuador, que se encargaba de combatir el crimen organizado en el país. Fue una decisión clave para despejarle el camino al narcotráfico y darle libertad total. Nunca lo olvidaremos. Es que no tiene calificativo eso. Bueno, antes de responder nosotros y de analizar este asunto, vamos a ver la respuesta. Rafael Correa dice, No, el culpable es Simón Bolívar por haber sacado a los españoles, por enfermos como este tipejo, el mencionado está destrozado mi país. Y pone un gráfico clarísimo en el que se ve cómo la cifra de homicidios y de casos de violencia disminuye drásticamente en todo el periodo de mandato de Rafael Correa y empieza a subir en el siguiente mandato del traidor Lenín Moreno y se dispara en el siguiente de Guillermo Lasso hasta la actualidad. ¿Qué te parece, Lázaro? Bueno, es una de las dramáticas realidades de un país hermano, un pueblo hermano como es el de Ecuador. Y bueno, si se hace un repaso de la historia de América Latina y el Caribe, vemos cosas como esta. No es algo anecdótico, no es algo exclusivo, eso está en toda la América Latina y el Caribe y sobre todo alentado, suministrado, inyectado por Estados Unidos. Hay que ver el gran negocio de las armas que causan, bueno, en Estados Unidos es un eje escandaloso, las balaceras todos los días, las muertes, sobre todo de niños, la mayoría de las muertes de niños y adolescentes en Estados Unidos es por la tenencia de armas. Y en el caso del narcotráfico, pues bueno, es una plaga, es una epidemia que sigue viva, latente, por el suministro de Estados Unidos, tanto en armas, pero que es el mayor mercado, hay que recordar que Estados Unidos es el mayor mercado de la droga a nivel mundial. Y hay una retroalimentación ahí y por eso surge el retroalimentación. Pero que alguien diga que Estados Unidos, que porque el presidente Rafael Correa expulsó, o sea, quitó la base de manta en Ecuador, y dijo a Estados Unidos, váyanse ya, no los queremos aquí, pues, ¿qué mente más colonizada? Imperialista. Imperialista. Imperialista y colonista. Sí, mente colonizada e imperialista para decir, o sea, tú quieres que mantenga una base militar de un país extranjero, una potencia imperialista de Estados Unidos en el país que te vio nacer, supuestamente, porque esa base militar, pues, lucha contra el narcotráfico. Primero, una enorme mentira y una muestra de cómo hay personas, y no pocas, desgraciadamente, que están subordinados a Estados Unidos, mentalmente, de sentimiento, responden a los intereses de Estados Unidos. O sea, se le bajan los pantalones cuando hablan de Estados Unidos. Estados Unidos, para ellos, es, digamos, el modelo, pero es el modelo que tiene en la miseria, en la hambruna, a no pocos ciudadanos de los países de América Latina y el Caribe. Es el que tiene, el que crea esas grandes desigualdades, el que divide a las poblaciones, el régimen clasista, burgués, que es el que lo han adornado con la democracia. O sea, el capitalismo, en su versión racista, clasista, burgués, pues, le ponen el ropaje de democracia, y lo que también no ganó la democracia cuando ganan los que responden a los intereses imperiales. Bueno, pues, hay que decir que en Cuba también hay una base militar de Estados Unidos, pero es una base impuesta en un territorio robado, y con la denuncia, con la reivindicación siempre constante del pueblo cubano y del gobierno cubano para que se vayan, para que devuelvan ese territorio al pueblo cubano. Pero, bueno, Estados Unidos no quiere, no quiere lo mismo que no quiere y no acepta la voluntad absolutamente casi unánime de todos los gobiernos, de eso que sí es la comunidad internacional, 187 votos contra dos en Naciones Unidas, de levantar el bloqueo a Cuba. Bueno, pues no lo hacen, no cumplen. Pronto, ya está abierta la convocatoria de un seminario, precisamente, contra las bases militares, como la de Estados Unidos en Cuba y otras, que se celebrará en Guantánamo, precisamente, creo que es en mayo, creo que las fechas son en mayo, y las personas que puedan y quieran acudir a este seminario se pueden inscribir en el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, la noticia está en Cuba, información con el enlace correspondiente, con el plazo hasta el 15 de abril. Bueno, vamos a cerrar el programa y decir que Yotuel Romero ha perdido la batalla, ha perdido la guerra, esta guerra, guerra digo, porque vamos a utilizar el término que él ha utilizado, guerra político-mediática en contra de Cuba, con esta pantochada de evento deportivo en Barranquilla, después de liar en este embrollo de animar a tanta gente que se metiera en algo que ha fracasado absolutamente. Espero Yotuel Romero, que aprendas la lección, espero Yotuel Romero, seguidores y aliados, que os deis cuenta que estáis en un camino de la ilegalidad, de la inmoralidad, y que por ahí no se va. Y solamente, digamos, basáis toda vuestra guerra y vuestra estrategia, como tú dices en tu tuit, la basáis en el sufrimiento del pueblo cubano. Mientras haya bloqueo y mientras la situación económica sea tan dura en Cuba, vosotros tenéis la esperanza de que todas estas patochadas tengan algún tipo de éxito, porque sabes perfectamente que en unas circunstancias de guerra económica tan brutal, que además apoyas, pues hay gente en Cuba que en su desesperación, pues os va a dar la razón, lógicamente, ¿no? Por eso es tan importante que en Cuba se remonte la situación económica y que las campañas contra el turismo, como la que apoya de una manera indirecta y velada diarios como El Español, pues no tengan éxito, el turismo remonte, vaya para arriba, haya más ingresos en el país, porque eso mejora las condiciones de vida de la gente de la que trabaja en el turismo, para empezar, que son muchas, y segundo, para que haya más divisas que se muevan en la economía, en toda la economía, del turismo, de las instalaciones, de las empresas que fabrican los muebles de esas instalaciones, que contribuyen a los suministros de alimentos, de bebidas, etc. Es decir, eso es un beneficio para toda la economía, para millones de personas y para los impuestos que pagan al presupuesto nacional, que van a parar a la salud, a la cultura y a la educación. Por eso, por eso apoyáis tanto el bloqueo y el boicot al turismo a Cuba. Yotuel Romero, has fracasado de nuevo. Totalmente, y seguirá fracasando. Seguirá fracasando porque es que, primero, no hay razón, no hay alma, no hay humanidad. Lo que hay es ignominia y un sometimiento a las políticas de Estados Unidos contra Cuba. Tanto que habla del pueblo, si verdaderamente valora y quiere, si hay un sentimiento hacia el pueblo cubano, pues, efectivamente, debiera ser eso. Pero como lo que no quiere Estados Unidos, y ellos están subordinados y sometidos a las políticas de Estados Unidos, son esclavos, esclavos, eres un esclavo, yotuel, de las políticas de un imperio que no quiere que una Cuba exitosa, no quiere una revolución exitosa, que avance como venía desarrollando programas sociales que son utopía hoy en muchos países del tercer mundo, en muchos países incluso América Latina y el Caribe. Los logros de la revolución que no lo quieran reconocer, pues, bueno, si tanto quiere al pueblo cubano, pues, actúa con honestidad y con coherencia, con coherencia, porque eres parte de una guerra genocida contra el país y el pueblo que te vio nacer. Pues, aquí dejamos el programa y nos vemos muy pronto en Cuba Información. Muchas gracias. Hasta el próximo programa.